buenos queridos amantes la pesca del ninja negro va a sacar un pescado vamos a ver qué pescado es vamos a ver qué clase de pescado va a sacar el ninja negro vamos a ver señores y señores sí sí jala que jale creo que ahí viene un pez yo no sé qué pez pero ahí viene algo qué es una corvina una corvina famosos queridos amantes de la pesca es la corvina para que no la conocen para lo que no la conocen es de la corvina corvina y las otras que están allá llevamos esos esa cantidad es la mamá es la hija pero falta leer el